13 victorias son las que suma el mazatleco José Luis Hernández Urquidi. Es la mejor temporada en cuestión de ganados y perdidos para el mazatleco. Vamos a hacer un recuento de lo que ha sido la temporada para él, porque tuvo un buen inicio, tuvo un inicio con una seguidilla de victorias importantes. Antes de repente se metió en un bache, no poder ganar de tres juegos de manera consecutiva. Y ahí fue donde su promedio de carreras limpias permitidas subió, subió a una cantidad considerable. El mazatleco está para ser uno de los mejores lanzadores latinos por el momento en esta temporada. ¿Qué le falta a José Luis Urquidi para poder madurar ese brazo? ¿Qué le falta a José Luis Urquidi para poder seguir teniendo temporadas de manera consecutiva, con buenos lanzamientos, con un buen promedio, con una buena cantidad de victorias? Lo primero es dejar de permitir tanto cuadrangular. Me parece que ese ha sido uno de los factores a los cuales le ha afectado a Urquidi. Después, trabajar en la cantidad de picheos. Si bien en esta última apertura del fin de semana Urquidi lanzó espacio de siete entradas, no permitió carrera, la cantidad de picheos sí fue algo elevada. Entonces, tener que trabajar en esas dos rúbricas, porque la cantidad de ponchos lleva buena cantidad de ponchos en promedio de esta temporada. Las bases por bola han sido muy pocas las que ha lanzado el mazatleco. Ya lo he comentado en este mismo espacio, 2023, año mundialista de béisbol. ¿Qué le depara a Urquidi? ¿Lo dejará ir su organización? ¿Estará en los planes del manager que tome las riendas de la selección mexicana? Para mí, lo tiene que hacer. Tiene que estar entre el uno y el dos. Pero Urquidi está firmando su mejor temporada en Grandes Ligas. ¡Gracias! ¡Gracias!